Un orgullo enorme, digamos no se puede medir con palabras lo que nos representa. Siempre supimos que teníamos un gran viejo, con todas las letras, una persona que siempre se ha preocupado mucho por todo el mundo, no solo por la familia, sino que por el vecino, por todo. Por el chico de enfrente, por el que pasaba al lado. Y bueno, también nos dejó ese legado, ese gran respeto por el otro y también el saber distinguir lo que es ser buena persona. Lo del deporte, bueno, todos hicimos algo en el deporte, aunque sea, digamos, artes marciales. Nos hicimos artes marciales y esa disciplina que te enseñan cuando haces un deporte, te das cuenta que te hace persona y también, bueno, fue gracias a él. Y bueno, no, esto es, la verdad que es un orgullo, es hermoso, no tengo palabras más. ¿Por qué quisimos poner entonces el nombre? Porque queremos que los gurises que están jugando al fútbol allá atrás, cuando puedan leer, pregunten quién fue ese hombre, pregunten quién fue Don Julio, qué significó Don Julio para nuestro barrio. Y esa es la mejor manera que tenemos de hacerle un homenaje a los hombres que lucharon, que amaron, que construyeron, que los sigamos nombrando, que tengamos memoria y que en esta hermosa barriada de nuestra ciudad se pueda recordar siempre el nombre de Julio Lorenzo Sala. Muchas gracias.